El arquitecto de su propio destino Hubo uno que escribió que había sido arquitecto de su propio destino. Allá él con su entamiaje. Yo no construí nada. No fui el diseñador de la catedral de mi culo ni del burdel de mi alma. Marc, sucia rata. Ese brillo extraño que veo en sus ojos me confirma que usted se ha drogado. Lo oficial me decepciona una vez más. Usted dice, este joven se ha drogado. Y cierra su mente como si fuera una caja metálica. O sea que es verdad. Efectivamente es adicto a las drogas. Oficial, en este país todos somos adictos a algo. Sin ir más lejos, usted. Es adicto a su trabajo. Sin él se siente nada. Tiene que controlarse, oficial. Puede morir de sobredosis. ¿Qué dice? Sobredosis de alcahuetería se han dado casos terribles. No, 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 no. No, no, no. No, no. Y siquiera se siente la atención. Rau. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Qué hace en un sitio como este? Pongo un poco de imaginación, oficial. Si sentís que no te contamina toda la mierda que te rodea. Eres un verdadero monstruo, hijo mío. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Yo represento la ley, yo represento la ley, yo represento la ley. ¿Hasta dónde vamos? Dale por esta derecha hasta que lleguemos a una avenida, que si es la avenida que yo pienso, ahí nomás sí vamos a estar cerca de la calle donde tenemos que doblar. La concha de su madre si lo tenía por acá. Cago en la hostia. Bueno, loquito, para un poquitito. Ostras, salen despacito, salen. ¿Me lo pones? ¿Tenés guita para viajar? Juna, Gil. Juna, cartón. ¿Te molesta si fumo? Hacés lo que quieras igual que cualquier pasajero. Si querés, te haces una paja. Si querés, te metés un paro en el orto. Lo que yo quiero, solamente lo que quiero, es que no me ocurren las noches de laburo. Tengo los huevos al plato los huevos. Oiga, diga. Fuma. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Es ecológico. ¿Qué te vas a comparar con la pasta de la línea y toda la girada esta que se está usando ahora? ¿Sabés qué cura el glaucoma? Es impresionante. ¿Puedes? Mirá, se me hacen unas flechas. Mirá, mirá, mirá. Mirá la ruta cómo está. Ah. ¿Alguna vez mataste a alguien? ¿Vos que sos policía? ¿A vos qué carajo te importa? ¿Alguna vez mataste a alguien? Apagá eso, para con eso. Es el legado para las futuras generaciones. No tengo mucho tiempo, viste. ¿Alguna vez mataste a un policía? Mirá. Mirá, ¿vos qué carajo te importa? ¿Qué carajo te importa? ¿Vos sos policía? ¡Avisa! Lo que pasa es que quiero saber qué se siente nomás. Es un poco de curiosidad, viste. Es cliente de la noche. ¿Qué? Ande un poco ansioso. Porque dentro de un rato tengo que meter a un policía. Es bien, es bien. ¿Y qué? Después, ¿qué vas a hacer? Qué necesidad. ¿Cómo se llama? ¿Usted es policía o algo así? Algo así. Dígame algo así. Decirle mi nombre me va a dar un motivo para seguir viviendo. Cállese. Las preguntas las hago yo. ¡Guau! Igual que una serie de televisión oficial. No me llame oficial y respondí. Responde a lo que le pregunto. ¿Cómo se llama? Mark. Para los amigos la sucia rata. ¿Por qué quiso arrojarse bajo las ruedas de un tren en marcha? Mi caso sería mucho más grave si hubiese intentado arrojarme bajo las ruedas de un tren detenido oficial. No me diga oficial y responda por qué quiso arrojarse bajo un tren. Quería vivir una experiencia nueva. Una experiencia suicida. Su sagacidad me impresiona, oficial. Vea, Mark. Usted le ha causado a los ferrocarriles argentinos un gran trastorno. Confiaba en que fuera el último oficial. Yo a tu edad también era un suicida. Y aquí me ves. Todo un fracasado. En la película mía es como si todos los personajes estuvieran todo el tiempo dispuestos a hacer cualquier cosa. Como... Como suicidas. Ser suicida es eso. Es estar dispuesto a llevar adelante una idea por estúpida que sea hasta las últimas consecuencias. Ah, vos sos director. Y digamos que sí. La película... ¿Cómo se llama? Los Pruegos Contra de Hacer Dedo. Las signos son artículos de alambre. ¿Cómo se llamentó? Si. Los gramos. ¡Suscríbete al canal! 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 le dije que no estaba dispuesto a dialogar con una persona que desconociera su calidad humana. ¿Qué necesita conocer del jefe de policía? Y, no sé, si cultiva petunias en el otoño, por ejemplo. ¿Y cómo pensá matar un policía? Le voy a pegar un tiro acá. ¿Qué hace en un tuburio como este? ¿Se recomienda uno mejor? ¡Cállese! Las preguntas las hago yo. ¡Oh, Harry! Estás muy duro el día de hoy, Harry. Tú sabes, no soy un buscapléico. Solo trataba de divertirme con mi chica y mi navaja. Dejé de hablar de ese modo. ¿Por qué no le gusta el tono de mi voz? No me gusta nada de usted. Sucio rata Mark. ¿Qué pena? Justo hoy. ¿Qué tiene de particular el día de hoy? Que llueve, oficial. Y necesito un poco de ternura. Hacer una película perfecta. Matar a un policía y morir de sobredosis. Che, pibe. Una avenida, ¿es esta? De hola acá, de hola acá, de hola. ¿Seguro, no? No, 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 no. Nunca nada me resultó fácil. Pero estoy acostumbrado. Como dice don Federico, lo que no te mata te hace más fuerte. Me acompaña en una de las pocas certezas que tengo. Quiero conocer el mar. Quiero ver por primera vez el mar. Me opongo a los caprichos de mi mala suerte. Y aunque tarde un año, voy a ver el mar. Buenas tardes. Voy a... Vas a morir conmigo, pibe. A menos que te portes bien. ¿Qué haces? Voy a estrellarme contra un puente. ¿Y vos? Elegiste venir conmigo. Yo... No, yo quiero conocer el mar. Entonces puede haber una solución. No. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo se encuentra? Socialmente desfasado, oficial. ¿Qué fue lo que pasó en el banco? Le di un puñado de maníes a cada cajero. ¿Y por qué hizo eso? Porque hoy es lunes, oficial. ¿Qué tiene que ver que sea lunes? Que los lunes el zoológico está cerrado y yo no sabía nada. Y los maníes ya los tenía comprado. ¿Qué fue lo que pasó en el banco? ¿Qué fue lo que pasó en el banco? Ya le dije, créame, la verdad. Bueno. Ahora, invente algo más creíble. Bueno. El plan, en realidad, lo ideó Henry, que es el cerebro. En el grupo somos tres. Henry, Johnny, la Fuerza Bruta y yo. ¿Y usted qué vendría a hacer? El guía espiritual, oficial. Como ya le dije. A Johnny, que es muy musculoso, el traje de viejecita no le quedaba. Entonces decidí, como maniobra de distracción, darle un puñado de maníes a cada uno de los lechosos cajeros. ¿Por qué no se puso el traje de viejecita? No me diga que se creyó esa historia, oficial. Me da miedo. No se puede tener una mentalidad tan geométrica. Sí, archipiélago Guglal. Siberia es. Zona 22. Colonia de reeducación intensiva. Había un vietnamita. Estábamos en la cocina, y apareció una rata que parecía un gato. Levantó la rejilla de hierro, asomó la cabeza, me pegó un susto, me arrincolé contra la pared, y el chino que estaba conmigo la agarró con un palo, la apretó contra la pared ahí. Enganchaba a la rata, las apretaba contra la pared una rata que tenía unos ojos saliendo. Una cosa impresionante. Las apretó, la agarró de la cola, salió corriendo, y se la morfaban, ¿viste? Era lo mejor. Todo el gueto de los vietnamitas detrás de la rata. A la semana, a los esqueletos, se morfan las ratas. Pasábamos meses comiendo calla, capuchca, ya para imán y para rústica, patón, o no garrabota. ¿Cuál es la historia? Vos matás un policía, o matás una rata que es lo mismo, pero la rata te la comes. El policía no es negocio. No te lo comes. No te lo podés comer. Mirá, para mí comerme un refri no es negocio. Además, yo soy la sucia rata. No me dices. me cago en Dios. Me cago en Dios. ¡Feliz día de la locura, oficial! ¿Así que hoy es el día de la locura? Sí, oficial, festejalo en familia ¿Quién declaró ese día? Habrá sido algún loco suelto, oficial ¿Por casualidad llamado Mark? La sucia rata de Mark, efectivamente Ella siempre está ahí Con ella Sabe algo que nadie podría entender Ella está ahí Reina del paraíso De incógnito entre los plebeyos Jamás habla de la milonga como los otros Ella Tiene tabique de platino Pisa, piren que pintó la brigada ¿Esas gentes son amigos suyos? Sí, son amigos míos Pero no me pregunte cómo se llaman y de dónde Porque no tengo la menor idea ¿Y qué hace usted con esos drogadictos? Digamos que son buenos amigos míos O sea que usted también es un drogadicto Eso de drogadicto es sensacionalismo, oficial Digamos que la droga yo y yo nos llevamos estupendamente Ahora comprendo No lo puedo creer Es la droga que le hace decir tantas idioteses Si fuera así usted tendría que confesar con qué se da, oficial Ok, no haga el papel de joven rebelde Ok, me deja ir Con una condición La que quiera Que se presente el lunes a las 7 de la mañana en la comisaría Llévenme arrestado ya mismo Soy incapaz de levantarme a las 7 de la mañana De pendeja Paraba en la cortada de Gardello, viste Ahí Ya me metía 5 horas por día De verdad, tengo una lápida de chaminar Me pusieron la de metal Esperá, sacá eso, ¿qué mirá? ¿Quién vive? ¿Y hace un hambre? Que lindo cuando glorificamos a Dios en espíritu y en verdad Que hermoso es sentir la presencia de Dios Que lindo es sentir cuando el Señor nos habla A través de su Espíritu Santo Que podemos oír la voz de Dios A través de los testimonios, la alabanza y su palabra El Señor siempre está hablando Él siempre está llamando Arrepentido y humillado dice el Señor en su palabra ¿Está drogado o no? Si le digo que no, no me va a creer Y si le digo que sí, me va a llevar a preso Dígame la verdad La verdad no existe, oficial Hace 20 mil millones de años que estamos dando vuelta en el espacio ¿Por qué no nos enteramos para qué? ¿Por qué tomo drogas? Mira a su alrededor ¿Conoce una forma mejor de soportar esto? Usted toma drogas porque está solo y deprimido Esa frase la sacó de un programa de televisión, no lo niegue Está en un estado lamentable y pretende hacerse gracioso Lo único que pretendo es que no me joda, oficial Si le digo quién le dio esto Seguramente me va a decir que fue un señor que andaba por ahí Que le dio este regalito, ¿no es así? No sé si le daría tanta cep... Ella tiene tabique de platino Eso le dio fama La puso más alto Tabique de platino En el mundo legal El héroe siempre es el más saludable Acá En el mundo inmostrable La gloria es para el más destruido Los milicos son los hijos de puta Pero los rati no tienen salvación El milico es un guanaco Ya sabemos de qué milico estamos hablando La única guerra que ganaron fue matando chicos y mujeres Sacándolos de la cama de los sálamas del hogar Pero el rati El rati boletea a su propia gente El que el amigo tuyo con el que jugabas a la mañana así de chico Un día se hace rati y al otro día te escuchan ella ¿Qué está haciendo? No sabría cómo explicarse lo oficial Voy a tener que detenerlo por exhibicionista Pero si yo no se la estaba mostrando a nadie Oficial Pero la tiene afuera del pantalón Ah, eso es para no mojarme ¿Usted me da por la manga, oficial? No, pero no lo hago en lugares públicos No sabe lo que se pierde No hay nada más placentero Oficialo que hace un meo de cerveza en una playa pública Bajo la luz de un sol como este Voy a tener que detenerlo Usted está en una playa pública Y soy la estatua del meador Pongo un cartelito ahí que diga Agua no potable Y déjeme romper la pelota Agable de ese modo y acompáñeme ¿Me la dejas sacudir? No, ya va a tener mucho tiempo de sacudirla esta noche en la celda ¿Y en Siberia qué hacía? Jugaba al dovino ¿Qué? ¿Estaba a hacer un campeonato? No, estaba preso Cualquier expresión de afecto será bien recibida, oficial Aunque venga de usted ¿Qué le pasa? Va a llover, oficial ¿Qué está haciendo acá? Esperando el futuro ¿No lo veo por esta zona? ¿No sabe si ya pasó? No se haga el delirante y respóndame qué está haciendo acá ¿Por qué no declaramos de una vez por todas que nadie es inocente y me deja de joder, oficial? Y dígale a sus hombres que no me persigan Que no hace falta, explíquele Porque me voy a destruir solo Marc, la vida no es una película Si la vida fuera una película me hubiese retirado del cine hace rato, oficial Impresionante Mardovia Ahí había tanto hambre Tanto hambre Que se jugaba al dominó por 10 centímetros de sangre Yo jugué varias veces al dominó Y gané dos veces Y perdí tres Dije, no, la caga No es negocio Ah, pero jugaste poco Sí ¿No te envicias? No, no es que no te envicies Que hay jugadores profesionales de 14 años Hay tipos que entran ahí a Siberia por 3 años Y cuando te peleas Te agregan 2 años Si te encuentran con una gilet Te agregan 6 meses Entonces entras por 3 años Y te podés ir a los 14, 15 años En Siberia Entonces te encontrás con profesionales ¿Sobrevivir de estos tipos que juegan al dominó por los 10 centímetros de sangre? Vampiros tumberos Yo no sé si son vampiros tumberos o realmente hay que sobrevivir ¿Con qué se dio hoy? ¿Y por qué se supone que me di con algo? Porque se lo ve demasiado feliz Y dígame, ¿para usted la felicidad siempre es sospechosa? Efectivamente La verdad es que tiene razón Y si comprueba que estoy drogado, ¿qué va a hacer? Lo voy a llevar preso Ay, ¿no se le ocurre nada más creativo que llevarme preso? ¿Algo como qué? Y no sé, pero use su imaginación oficial Porque acá en la calle estamos muy solos, ¿no? Y de hoy usted dice que me quiere ayudar Pero parece que se estudió la letra Pero no aprendió la canción Usted está muy loco, Mark La psicóloga del departamento de toxicomanía No opina lo mismo, oficial Ella dice que el problema mío es que soy un hipertenso Usted es un hipertonto Y lo voy a llevar a pasar una noche en la comisaría Conmigo Me encantaría, pero tengo una cita en un lugar Bastante menos trascendente Pero considerablemente más divertido Cuando llegué a Moscú Me metieron adentro de un laberinto de cristal Eran todos como pasillos Me pareció raro que cuando bajé Del avión me encontré con Con una estatua tallada en mármol Son como los granaderos de acá Pero allá eligen a un tipo, un ruso Inmenso, todo tallado en mármol Con traje de gala Salimos por el túnel, empiezo a caminar Y veo que después me apartan, ¿viste? De grupo común de gente Y me meten en un laberinto de cristal Como esos de los parques de diversiones Entonces la tipa que tenía al lado Que había viajado conmigo Habíamos pasado por África, por todos lados Ya no estaba Estaba del otro lado de la pared Y me miraba Yo ahí ya me di cuenta que había perdido ¿Qué hace en un sitio como este? Si lo digo, si me promete que no me va a pegar un tiro en el pecho ¿Usted está loco? ¿Por qué habría de dispararle? No me va a engañar Yo conozco todos los sucios trucos de la policía Seguro que van a matarme Me van a matar acá Me van a dejar tirado acá lleno de sangre Me van a poner una pistola en la mano Y van a decir que yo tiré primero Y la mano nunca va a aparecer Y van a venir los periodistas Y van a sacar fotos de lo que queda de mí Deje de decir tonterías Voy a intentarlo ¿Qué vino a hacer un bar de homosexuales? Digamos que me anotan todas ¿Y que vino a buscar a un sitio como este? Amor Amor Deje de decir pavadas No creo poder parar de decir pavadas Está bien Yo dejo de hacerme el idiota Pero usted deja de hacerse el duro Me trata un poco mejor Está bien, de acuerdo ¿Qué hace acá? ¿Por qué no hace un esfuerzo? Un poquito más Y me dice, por ejemplo ¿Qué tal, Mark, sucia rata? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Mark, sucia rata? ¿Cómo va todo? Estupendamente, oficial ¿Qué lo trae por acá? Ando atrás de un traficante de cocaína Yo la verdad que hace un rato largo que estoy acá Y no encontré ninguno Sin embargo Todo me dice Lo vuelo por acá ¿Dónde está? Frente a mí Acá estamos nada más ¿Qué es el delicio oficial? Así parece No me diga qué sospecha de mí No No se trata de una sospecha Bueno, mire Yo tengo una seta en otros lugares No, no Yo le voy a hacer un juicio Para premios ilegales ¿Qué hace acá? Ya le dije, oficial Bueno, saludos ¿Por qué no me deja el brazo en su lugar, oficial? Yo lo suelto si deja de decir pavadas Está bien Voy a intentar Salga por allá Por acá no, por allá No me estaré teniendo una trampa, ¿no? No No la necesita ¿Y por qué haces esto por mí? Salga Sabés Conocerme es amarme Esa pareja Después me hacen bajar unas escaleras Me muestran unas valijas Que se movían en una danza macabra en un televisor Y se acerca un tipo con Sobre todo oscuro Que es como en las películas, ¿no? Y me invita un chicle Entonces agarro el chicle Con el papel del contacto que tenía Y me lo mandé en la boca y me mastiqué El teléfono del contacto y el chicle Y ahí aparecieron los fotógrafos, el médico Los guantes Los guantes cirujanos para romperte la valija Después te ponen en bola Y después terminás hablando y discutiendo Con un tipo de la KGB Del comité de seguridad estatal Si crees o no crees en la paloma Yo le decía No, 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 no En la Argentina no creemos en la paloma No, ¿cómo no creen en la paloma? Si no creen en la paloma en la Argentina Si usted no cree en la paloma Usted no es argentino Usted tiene pasaporte falso Entonces le digo No, le digo No, yo soy argentino Mi pasaporte es verdadero En Argentina no se cree en la paloma Eso es en la India o en alguno de esos países raros Ya sé lo que usted necesita Dígamelo, por favor No me prolongue la agonía Apoyo psicológico ¿Y la policía está capacitada para darme eso? Somos un cuerpo actualizado Mucho más de lo que su rebeldía puede ver En la escuela Estudiamos el inconsciente Para saber dónde queda Y apuntarle mejor El apoyo psicológico Exige que usted colabore De acuerdo, oficial Esto se llama actuación libre o algo así Yo le digo una palabra Y usted me dice Lo primero que se le viene a la mente Sin pensar Empecemos ¿Me puedo fumar un porro antes? ¿Usted está loco? Claro Por eso me está dando apoyo psicológico ¿Puedo fumar el porro, sí o no? ¡No! Bueno, usted se lo pierde ¿Me pierdo qué? Que con un porro me saldrían cosas más divertidas Basta de idioteces y empecemos Yo le voy a decir una palabra Y usted me dice lo que se le ocurre Porro Le voy a dar un ejemplo Si yo digo familia Usted dice alegría ¿Entendió? Yo jamás hubiera dicho eso Era solo un ejemplo Empecemos Mujer Jeringa Montaña Pico Inteligencia Cocaína Árbol Cannabis Felicidad Heroína ¡Basta! ¡Basta! ¡Muerte! Dije que basta Que ya está bien ¡Eh, oficial! Y este es todo el apoyo psicológico que da la policía Al principio se lo veía más entusiasmado ¡Es que usted no colabora, idiota! Yo le avisé que si me dejaba fugar un porro El resultado iba a ser más alentador Te preguntan desde Si juntabas estampillas ¿Qué materia te gustaba? Todo, todo O sea, son preguntas una detrás de otra Hasta que llega un momento ¿Viste? Que si le mentís en una La computadora salta A la policía no le tenés que mentir Si vos solamente tenés que ocultarle Una de las partes de la verdad Al otro No podés mentirle Como te llamás Si tenés hermanas Si tu viejo Es trolo ¿Tenés lo que te digo? No, es Solamente tenés que Una sola cosita Que es el detalle Lo otro Tenés que mantener Como es tu vida real ¿No? Como has actuado toda la vida Hemos actuado toda la vida ¿Por qué no vamos a seguir actuando en ese momento? Yo no elegí ser quien soy ¿Sabés? Me probé todos los trajes Primero el de santo El disfraz de tipo responsable Incapaz de hacer alguna locura Me casé Tuve hijo Me divorcié Hablo con mi exesposa De política, ¿viste? ¡Boludece! Oficial Lo estoy mirando desde la ventana ¿Qué hace acá en actitud sospechosa? ¿Está en alguna misión especial? Sí Ahí cuénteme Quiero atraparlo a usted Y a su proveedor de drogas Si es por eso puede volverse a su casa oficial Hoy no va a pasar ya ¿Usted piensa que voy a quererle? No Vuelva a su casa Y no salga de ahí Es que no puedo ver un ser humano Sufrir de frío así tan inútilmente, ¿vio? Vuelva a su casa Es que me destruye verlo congelarse Vuelva a su casa y enciérrese Ah, pero eso sí Antes de encerrarme ¿No quiere que le traiga un termo con café y una bufandita? Ni se le ocurra ¿Qué tiene? ¿Miedo de perder la imagen? ¡No! 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 ¿Querés? ¿No sabés el problema que me hice? Para animarme a contarle a mi esposa que tomaba cocaína. Nunca nadie entiende nada. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Porque vos, tarde o temprano terminarías suicidándome. Y ese privilegio no se lo otorgo a nadie. ¿Qué hace en una cueva de prostitutas? Eso tendría que preguntarle yo a usted. ¿Por qué? No se preocupe, oficial. Prefiero seguir siendo un autodidacta. Uno se termina acostumbrado a cualquier cosa. Antes, era un pelotudo con carnet. Llegaban las cuentas. Luego, gas, teléfono, la tarjeta. Y yo, me ponía como un gil. Pero un día, me fundí. Me fundí. ¿Vos te crees que saltó alguien? ¿Vos lo dijiste? Nadie. 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 Entonces, me harté. La verdad es que reventé la tarjeta. La reventé. Empapelé la ciudad con los cheques. Por todos lados. Cheques. Y los mandé todos a la remismísima mierda. ¿Qué hace en un sitio como este? Pongo un poco de imaginación, oficial. Responda lo que le pregunto. Estoy esperando unas amigas que trabajan acá. ¿Cómo se llaman? Madame Pompom y Greta Garbo. No me interesan los nombres de batalla. Sino los nombres para la ley. ¿Usted se aprueba de escándalos? ¿Cómo se llaman? Ramón García y David Kleitman. ¿Por qué anda con gente así? Porque soy un inadaptado social. ¿No conoce a personas más decentes? Sí, conozco psicólogos, abogados, médicos, jueces, policías. Y entonces, ¿por qué anda con tipos como estos? Entre nosotros, oficial, porque me caen más simpáticos los delincuentes. Y uno se estaba por colgar. Y a mí se me ocurre parar. Me agarró un afgano y me pegó un empujón. Y me dio a entender que el tipo era dueño de su vida y que yo no podía exigirle que siga sufriendo. El tipo ya había sufrido más de 15 años. El tipo ya había sufrido 15 años y tenía todo el derecho de bajarse de la vida. Por eso te digo que si en Siberia querés evitar que uno se suicide, te rompen el culo. Y ahora hago lo que se me ocurre. Lo que se me canta el orto. De la ocurrencia de la obsesión, hay un solo paso. Y lo voy a dar. De ahora en más, voy a ser mujer. ¡Gracias! 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 ¡Oficial! ¿Qué le pasa? Necesito apoyo psicológico. Antes lo rechazó. Sí, pero hoy llueve, oficial. Hágame el juego de las preguntas. No hay preguntas. ¿Cómo? ¿Y el juego? La noche anterior a salir, tuve un sueño. Un sueño donde una cadena se rompía, que era de oro, pero tenía un eslabón falso. Eso es real. Toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y a mí me la dijo el sueño. El sueño me dice que la cadena se rompía. Y hablé con el capo, con el tío, y le digo, tío, me parece que esa ruta no va. No, andá por esa, que está aprobado, que andá bien, esa es la mejor ruta. No me vas a decir a mí, que tengo años. Bueno. Yo no he jugado toda mi vida. Algo jugaría cuando era chico, ¿o no? Metía cucarachas en las cubeteras, y después las metía en el congelador. Y después las vaciaba en la cubetera de la mesa. ¿Y en qué consistía la diversión? En la reacción de las visitas de mi madre. Pero lo que más me alucinaba era ver cómo se derretían los cubitos y las cucarachas se retiraban como si nada. Sin rencor siquiera. ¿Y a qué otra cosa jugaba? Ah, hacía juegos en mi mente. ¿Y qué juegos hacía en su cabeza? Jugaba a probar la fuerza del deseo. Deseaba algo con mucha fuerza para que sucediera y nunca sucedió nada. Es que el deseo no tiene ningún poder. ¿Y qué cosas deseaba? Mayormente que muriera mis padres. Soñaba con ser huérfano. Tenía un juego que lo hacía siempre. Consistía en que yo llegaba a mi casa y veía el camión de bomberos y los vecinos, todos mirándome a mí, sus mentes clavadas en mí. Un protagónico absoluto. Y el juego duraba de la salida de la escuela hasta la esquina de mi casa. Y al doblar la esquina veía la calle y la casa era el mismo aburrido estado de siempre. Ser huérfano es un privilegio que mis padres me negaron. Nunca les perdoné del todo que no hayan muerto una flor de mi infancia. Usted es una causa perdida. Está bien que no me fomente la locura oficial, pero no me tira abajo la autoestima. Hoy llueve. Y los problemas te vienen cuando, ¿sabes cuándo vienen los problemas? Cuando vos le haces caso a otro, cuando no le haces caso a tu inconsciente. Porque si yo le hubiese hecho caso a mi inconsciente, no me pasaba, no iba para Rusia. ¿Cómo voy a meterme yo en Rusia con dos valejas? A ver si puedo pasar desapercibido. La policía es una repartición que de vez en cuando tendría que hacer la vista gorda. Será como usted dice, señor. Oficial. Tengo problemas para relacionarme con los demás habitantes de mi casa. Pero si usted vive solo. Solo no, oficial. Sin compañía humana que no es lo mismo. ¿Así que tiene problemas de relación con el perro? No me tomes por estúpido, oficial. Tener perro es un hábito de gente legal. Entonces, ¿con quién tiene problemas de relación? Con las cucarachas. Ahora el que me está tomando por estúpidos, usted a mí. No, oficial, no se enoje. En serio, tengo una casa llena de cucarachas y no sé qué hacer. Mátenlas. ¿No se le ocurre algo más creativo para solucionar el problema? Haga que las mate otro. No soportaría ser cómplice del homicidio. Usted está completamente loco. Eso ya lo discutimos en otra oportunidad. Pero ahora el tema son las cucarachas. No me las mencione más. Ah, que le tiene miedo a esos bichitos chiquitos. Un hombre como usted, representante de la ley, con ese sentimiento de miedo. En una cucaracha, un animal tan, tan, tan amino, ahí tan dispuesto a escuchar al hombre. ¿Así que les habla? Y las cosas del día. De usted ya le hablé. Y no lo quieren mucho que digamos. Y bueno, el problema de la convivencia con las cucarachas es el siguiente. Es que a mí no me gusta que entren cuando yo tengo visita. Y a ellas no les gusta que yo les arruine el festín a la noche. Hay un pacto mutuo de no agresión. Pero a veces, las noches de calor, yo bajo a buscar agua, una cervecita, algo, les prendo la luz y se les pudre la sangre. Y yo por ahí estoy con gente y vienen y bueno... ¡Mátelas! No se le ocurre una cosa... ¡Mátelas! ¡Ecológica! ¡Y el karma! Esto va a terminar completamente loquito. Y espero que sea lo antes posible. ¿Son vosotros o qué? Ahora que a ti lo degrosé está libre, uno debe ir con el dedo del ratillo. ¿Cómo? ¡Ve de eso! ¿Qué lo que vengo a pedir? ¿De qué? Oficial, ¿no me hace un certificado de locura? ¿Eh? Háganme, ¿eh? ¿Usted delira? Obviamente, oficial. Si no, no le pedí... ¿Sí? Espera aún. Bueno, antes de hacer lo que iba a hacer Quiero decir un par de cosas Los cigarros se los dejo a Marlene Están por allá El porro está en una lata de galletitas Hay marca también Espero que la encuentren Es poquito, un par de rayas Pero es de la buena Se la toma el que esté más borracho Los compacts, devuélvanselos a sus dueños Se los cuide bien Y para mi hermana Por favor, si tiene un hijo varón Que le ponga mi nombre Si tengo un buen recuerdo Y para mi papá y mamá Les dejo como regalo El sonido que van a escuchar Para que les quede grabado Como un hermoso recuerdo Para toda la vida ¿Cómo se encuentra hoy? Socialmente muerto Tiene un aspecto lamentable Míres en un espejo Ve a sus ojeras No me lo recuerde, oficial Hasta mi propia cara Me traiciona ¿Para qué se droga, infeliz? Para huir de la realidad Y llevar una vida imaginaria Hasta acabar en este estado De marginación Caos y desorden mental En el que me encuentro más feliz ¿No le parece una buena razón Para drogarse? No, no me parece Usted debería pensar en sus padres Al ver que su hijo No es el que habían soñado Por eso no se preocupe, oficial Mis padres tampoco Son lo que yo había soñado Pero usted no tiene Ningún respeto por su familia La familia es una convención Cultural, oficial No hable de ese modo ¿Dónde va a estar mejor Que en la casa de sus padres? En cualquier lado Por favor, si tiene un hijo varón Que le ponga mi nombre Si tengo un buen recuerdo Y para papá y mamá Les dejo como regalo El sonido que van a escuchar Para que les quede grabado Como un hermoso recuerdo Para toda la vida Hace tres días que no compro Como oficial Y nadie me ayudó Claro, como no tengo El estómago hinchado Ni los brazos huesudos Ni los ojos altores Como para salir en los diarios No le importo a la humanidad ¿Ve? Es la droga que no lo deja trabajar ¿Qué droga, oficial? Yo paso hambre porque no trabajo Y no trabajo porque no me gusta Así de simple Usted está envilecido por la droga Se ha quedado sin amigos Ha denigrado su aspecto Es por eso que la sociedad No le da trabajo Está hablando igual Que los titulares de las revistas Usted no entiende, oficial Yo me drogo porque me drogo Como fabricar primavera Va a tener que acompañarme A la comisaría Todavía no conoce El camino de regreso, oficial Lo conozco Pero prefiero hacerlo En su compañía No hay ningún inconveniente, oficial Pero eso sí Lo acompaño a toda la puerta nomás Vamos Hay que darle bola a las fechas, por ejemplo ¿Cómo me voy a meter en Rusia En plena guerra de Kuwait con Irak? Que hay un super control Aparece el tipo Vos tenés muy vivo con tu autito ¿Qué sabés vos? Si viste escuchando Las boludeces de los demás Después de tanto buscar Te das cuenta Que nunca te vas a encontrar Y quién mierda te saca de encima Las ganas de seguir buscando El futuro ya pasó, Gil No, sí El vivo sos vos Con esa peliculita de mierda Si querés matarte Matate Pero antes de bajar Ponés la mosca Del viaje, sí Un jabón de mierda Boludo Son reinas sin palacios ni limusines Son reinas sin cortes Ni damas de compañía Ni lacayos Son reinas inventadas Por un dios perverso Ellas solitas se coronaron En ceremonias promiscuas Diseñan una alcoba real En miserables cuartos De pensión En noches de lujuria Olvidables Distribuyen títulos De nobleza A los hombres Que supieron agitar Las sábanas reales Forman una corte Con los amantes Más sumisos Y organizan Un alucinado ejército Con las vergas Más enérgicas Con sus boquitas Pintadas Con los pantalones Amoldados En la exacta redondez De sus culos Con los ojos Presagiando La proximidad De la lujuria Con los poros Listos Para recibir Las caricias Más esquivas Salen turísticamente Por las noches Las reinas Nadie llegaría Tan lejos Como para descubrir Que si no fueran Reinas Morirían de orfandad A nadie Se le ocurriría Pensar Que viven Monstruosamente Desamparadas Como perdidas Como los niños De los cuentos Del hogar De una abuela Que prefiere Ni ver Ni enterarse Salen sigilosamente Por las noches Las reinas Oficial Tiene que hacerme Un favor ¿Dónde lo atraparon? En una fiesta ¿Qué hacía usted En esa fiesta? Era Aboludeaba Me divertía Bailaba En estado De gracia celestial ¿Era una fiesta Normal? Claro que era Normal Oficial Era el cumpleaños Del papa ¿Qué papa? El que vive en Roma ¿El santo padre? No Es un amigo nuestro Que como vive en Roma Le decimos el papa Y decidimos hacerle una fiesta típica ¿Vio? Con policías Y todo Me contaron que en esa fiesta Encontraron drogas ¿Y qué esperaba encontrar? Trompetitas Y papel picado ¿Qué quiere que haga? Ah, déjeme Dígale que me dejen ir Bueno, váyase Ah, oficial ¿Y no lo podrían soltar Al papa también? Eh, se va a llevar Un mal recuerdo Y además Es por la imagen Nuestra en el exterior ¿No? Está bien Me hace que lo larguen ¿Y mis otros amigos ¿No los podrían soltar? ¿Cuántos son? Eh, 122 123 Nunca fue negocio Dar lástima Siempre me preparé Para hacer banca Para compartir Los buenos momentos Con los amigos Cuando estoy polenta No preciso ningún vampiro Que por compararse conmigo Cuando estoy en la miseria Se sienta mejor Cuando ando mal Soy lo suficientemente miserable Como para quedarme solo ¿A dónde va? ¿Qué sorpresa, oficial? ¿Usted acá en mi casa? No me diga nada ¿Vino a buscar al portero? Es mala gente Pero la cárcel me parece terrible Hasta para un hijo de puta Como ese ¿A dónde se dirige hasta ahora? Voy a misa Hasta ahora no hay misa Le aseguro que sí, oficial ¿Qué quiere decir con eso de Voy a misa? Mire, lo que quiero decir Es que a dónde voy Y lo que voy a hacer Es asunto mío Así que No pretenderá Que yo le informe a la policía Cada uno de mis movimientos Es oficial ¿A dónde va? Mire, ¿por qué no sigues su camino Como si yo no existiera, eh? Y me deja de joder un poquito ¡Deténgase, Mark! ¡Siempre lo mismo! Los inocentes van presos Y los culpables están todos afuera ¿Quién nos salvará de la noche? Durante el día La soledad propia Se confunde con la ajena La estupidez matutina Restaura la tristeza La transforma Con la ayuda de lentes ahumados Automóviles Maquillaje Ropa cara Y noticias importantes Hasta el más imbécil de los hombres Consigue disimular su tragedia Y así todos olvidamos Que el día no es más Que un aturdido viaje Hacia la noche Algo tiene que hacer, Mark Trabajar, estudiar, lo que sea Oficial No se puede pasar la vida sin hacer nada Oficial Me defrauda una vez más ¿Usted cree en la acción por la acción? Lo que yo creo Que nadie puede estar bien de la cabeza Sin hacer nada todo el día La acción es un gasto de energía No es más que epilepsia Claro Y para no ser un epiléctico Usted no hace nada todo el día Sí que hago, oficial ¿Qué hace? Me tomo el trabajo de respirar Quince veces por minuto ¿Y cuando está en su casa Solo, respira y mira el techo? No, oficial, escribo ¿Y qué escribe? Un guión de cine Ah Pero entonces usted es un escritor No será como ser un abogado Pero ya es algo ¿Y cómo se llama su libro? Los pro y los contra de hacer dedo Bueno, el título siempre puede cambiarse Por alguno mejor ¿Para cuándo piensa terminarlo? Para dentro de dos o tres años Si la policía no me interrumpe antes Luego de muchas penurias Como en los cuentos infantiles El simpático joven llegó a su destino final O casi Me acompañan unas de las pocas certezas que tengo Quiero conocer el mar Quiero ver por primera vez el mar Y aunque tarde un año Voy a ver el mar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La media luna. Y ahí está. Fue el casi bueno. La botella de recorre. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años Y cómo cambian lo que siento Lo que ha sido el amor Se está volviendo Unos sentimientos Porque años atrás Tomar tu mano Robar tu peso Se forzaron el momento Formaron parte de una verdad No, no, no El tiempo pasa Nos vamos poniendo tecno El amor No me reflejo Como ayer Y en cada conversación Sí, adelante Buen día, oficial Ahora es usted el que me persigue a mí ¿Y por qué habría de perseguirlo yo a usted, oficial? Porque sus amigos se cansaron de usted ¿Y usted cómo sabe lo que piensan mis amigos? ¿Por qué ellos me lo dijeron? ¿Qué andan diciendo de la sucia rata de Mark? Que es un enfermo mental Precisamente es lo mismo que yo pienso de ellos Ni siquiera quieren tomar una cerveza con usted Está solo, Mark Acéptelo Y es esa soledad que lo trajo hasta esta comisaría Lamento estropearle la película oficial Pero no fue la soledad lo que me trajo a la comisaría Fue un patrullero ¿Un patrullero? Sí, un auto azul Con unas lucecitas arriba Todo relleno de vigilantes No dejes nada ahí No dejes nada que son todos chorizos El taxi El taxi lo que tiene es que te da alas Cuando estás sin una moneda Te subís, das una vueltita Y ya tenés para el cuchero Y para el vino ¿Y para el flanco? Para el flanco Con dulce leche, crema Están bien cocidos, ¿no, pibe? Sí ¿A qué se debe su molesta visita? Vengo a pedirle algo, oficial ¿Qué quiere? Usted usa ese tono de voz Para desanimarme nada más ¿Qué tono? Ese Dígame lo que quiere Y váyase Hoy no tengo tiempo para perder con un loco Ves de eso es lo que le vengo a pedir Oficial ¿No me hace un certificado de locura? Te delira Obviamente, oficial Si no, no le pediría un certificado de locura Yo no pienso hacerle ningún certificado ¿Y dónde se consigue el certificado? En ninguna parte, porque no existe ¿Ah? ¿Y cómo hacen los locos? Como, como todo eso sin carnet Que si pasan la vida preso, ¿eh? Están locos de verdad Y no necesitan ningún certificado para demostrarlo ¿Oficial? ¿Qué? ¿No tiene miedo que algún día me vengue? ¡Desaparezca! Yo aprendí que hay que coquetear con el margen Si vas a hacer un show, tenés que esperar que el referí no te vea Si no, sos un boludo No podés hacer mientras te miran Mark, sucia rata No sea imbécil y desáteme Usted no puede secuestrarme Usted no puede secuestrarme, Mark Ya lo dice Y como siempre La realidad no es como usted supone Oficial No lo puedo entender Me entendió perfectamente Lo que hizo le va a costar tres años de prisión Es un buen tiempo En tres años habré terminado los pros y los contras de hacer dedos Mi libro será perfecto Será como un mapa donde estén trazadas Todas las carreteras hacia la existencia humana ¿Usted sabe a dónde conducen esas carreteras, oficial? A la cárcel No A uno mismo A ninguna parte ¿Para qué me secuestró? Esa es una pregunta más inteligente ¿Para qué? No tengo la menor idea Las reglas son para los que las hacen Vos no las haces, ni yo tampoco las hago Nunca estuve más con la cansancia Vos tampoco, ¿no? Vos tampoco Mark No sea imbécil y desáteme Sería un imbécil si lo desatara, oficial ¿Cuánto tiempo piensa tenerme así? Yo no tengo ninguna obligación de responder a sus preguntas ¿Usted qué se arma? Creo que no comprendió su nueva situación Usted ya está muy grave Van a tener que operarlo de la cabeza Tal vez no sea mala idea, oficial Podría trasplantarme un cerebro de mosquito Para que pueda entenderlo a usted Desáteme, Mark ¿Vio esa lluvia, oficial? No encuentro nada de particular Alma sensible, la de los policías ¿Qué dice? Decía que es la lluvia más triste y mansa que he visto en toda mi vida Desáteme, Mark No pienso dejarlo ir, oficial Llueve y no quiero quedarme solo ¿Qué le asusta de la lluvia? Su composición química ¿Y cuál es? Hidrógeno 2 Oxígeno 1 Recuerdos 1000 Pensátenme No Tengo pensado otro final para usted ¿Cuál? Voy a matarlo La muerte no existe Es algo que los hombres Encierran en el cementerio Lo que existe son los vivos La muerte es una estadística Realmente pienso que me voy a morir Porque sé que todos se murieron Yo no me voy a morir una mierda ¿No? No Me voy a dormir para siempre Qué diferente Voy a matarlo y después voy a suicidarme ¿Por qué no se suicida primero? Porque así no tiene gracia, oficial No basta con matar a un policía maniatado para ser un héroe Usted no es Batch Cassidy Además, la policía jamás se tomó el trabajo de perseguirlo ¡Miente, oficial! Vinieron hasta la puerta de mi casa Su casa es tan bien recorrido La sucia rata Mark no existe No es ni un loco, ni un delincuente, ni un escritor Cree que está escribiendo un libro Que revolucionará la mente de la humanidad Y encima la va de Mesías Pero No basta con juntar historias para ser un escritor Qué gracioso Dice que no me persiguen y se toman el trabajo de leer lo que escribo Yo qué, usted Me despediría con más simpatía de este mundo ¿Del mundo? Sí Su mundo soy yo Y voy a matarlo Si me mata lo van a encerrar por el resto de sus días en la cárcel Voy a tener tiempo de terminar los pruebas y los contras de hacer miedo No sea insensato Eso es mucho pedir Somos como plantas que crecen Que crecen en los baldíos, en los lugares oscuros abandonados del universo Hay que estar agazapado ahí en la oscuridad Para poderle comer el hígado saltadito con cebolla La aposta ¿Sabes cuál es la aposta? Dar un golpe Desaparecer Y olvidarse Dar un golpe Desaparecer Y olvidarse Dar un golpe Desaparecer y olvidarse Ese es Dar un golpe Desaparecer Y olvidarse ¿Por qué tuvo que cruzarse en mi camino? Yo nunca lo hubiese hablado, oficial Fue usted que se puso a defender al mundo del mal de la libertad Desárteme Hágalo ahora y no le va a pasar nada Qué manera estúpida de perder la vida No conocía los riesgos de acercarse mucho a la locura Yo iba a suicidarme Y usted no me dejó ¿O no será que usted Tiene un loquito adentro que necesita vitamina? ¿A dónde quiere llegar? A ningún lado ¿Entonces qué está buscando? Escribir un libro perfecto Matar un policía Y morir de sobredosis Y morir de sobredosis ¿Sabe cómo se llama esto, oficial? No Pero supongo que me va a sacar de mi ignorancia Peinar La estoy peinando Hace dos días que estoy peinando Peino Hago dos rayas Y me las tomo Y vuelvo a peinar Científica y meticulosamente Vuelvo a hacer dos rayas Y me las tomo ¿No se aburre? Sí No sé por qué no ocupa el tiempo en otra cosa No estaría mal, oficial Podríamos Jugar al juego de la balsa Yo le explico cómo es Yo no tengo intención de jugar a nada Qué problema de disponibilidad, oficial, ¿eh? Yo en su lugar estaría más predispuesto a colaborar Imaginen El juego de la balsa es más que un juego Es para lograr el grado de afinidad Relación O amor que hay entre las personas Imaginen Estamos en una balsa Usted Su mujer Sus cinco mejores amigos Su perro Todos sus compañeros de la seccional Y yo En el medio del mar Y la balsa empieza a hundirse Y hay que tirar peso ¿A quién tiraría primero? A usted Oficial ¿Qué pasa? Así el juego no dura nada No lo lamento Debería lamentarlo, oficial Acaba de perder una oportunidad para conmoverme No te olvides Dar un golpe Desaparecer Olvidar Ayúden Si Olvidar Olvidar Algo Si Olvidar El Desaparecer Ya Olvidar 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 ¿En qué piensas, Marco? ¿En qué quiero vivir? No es el único La idea de no ver nunca más el mar, ni la luna Me entristece mucho Nunca más fumarme un porro a la mañana Nunca más encontrar en un libro la frase precisa Nunca más esperar el amor bajo la lluvia Me avergüenzo de mí mismo Es que me gusta vivir Me gusta mucho ¿Está hablando en serio? Sí, oficial ¿Entonces no va a matarme ni tampoco va a matarse? No voy a matarlo ni voy a matarme Es horrible ¿Qué es horrible? Quedarse enganchado de la vida así Preferir estar vivo No se desaliente Quizás dentro de un tiempo cambia de idea Me voy a ir a una ciudad cerca del mar No es bueno vivir más de dos años en el mismo lugar ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? ¿Qué le pasaría a la rata si se olvidara por una vez que el gato es gato? Está bien Me lo llevo el revólver Y lo dejo al pie de una estatua en la estación Sucia rata Si desaparece el revólver Me obliga a denunciarlo Confía en mí No voy a impedir que se vaya No voy a impedir que se vaya Confiar en usted Pero asegúreme que no va a salir a la calle por lo menos en una hora Se lo aseguro, Mark Es una prueba innegable de que estoy absolutamente loco ¿Cuál? El estar confiando en un policía Adiós, oficial Adiós, Mark Sucia rata Adiós, Mark La luz se va alejando Y el espejo no habla Yo me siento un poco enfermo Él nunca me va a amar Espero que seas vos Aunque en ese cine donde está sentado haya un policía El intruso es él Esta película la filmamos para vos La filmamos para que la encontraras Para que la veas sí o sí Aunque sea de colado La filmamos para que sepas que no sabemos cómo carajo te llamás Y nos importa Pero que te quede clara una cosa Mientras filmábamos esta película Vos Estabas con nosotros Y la pasaba joya Y la pasaba joya Y la pasaba Jerónica Lo anillo Aman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!